Pero muchos han regresado o les hemos podido ayudar a regresar, porque tenemos vuelos abiertos de Europa hacia México para mexicanos, tenemos… sí hay restricciones si vuelas a Europa en algunos países a esta fecha, de México a algunos países de Europa, pero de Europa hacia México las y los mexicanos no tienen restricciones ahorita en la mayor parte de los vuelos. Entonces, ha sido relativamente más sencillo. Para el caso que tú mencionas se movió a Londres porque no teníamos otra vía y todavía nos faltan personas, tengo una lista en varios países y lo que voy a hacer es concentrarme en los que no hemos podido mover o no se han podido mover, en eso nos vamos a concentrar estos días. Sí pueden volar, pueden conseguir su vuelo, no necesitan que nosotros hagamos algo adicional, porque no están suspendidos los vuelos a México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!